Ya le hemos pedido por segunda vez una audiencia para tratar de ver de qué forma ayuda al sector con el problema que tiene de parte del Ejecutivo Municipal. De la misma forma le hemos pedido al Intendente y le hemos pedido una audiencia para tratar de ver y exponer la situación que tiene el sector, que hoy es la verdad que es muy grave. Dirigentes de la Asociación de Conductores de Taxis reclamaron a la Comisión de Transporte y a la Municipalidad Capitalina respuestas por la situación que atraviesa el sector. Aseguran que las autoridades ni siquiera los reciben para escuchar sus planteos. Son pedidos de incremento de tarifas o implementación de otras medidas que permitan paliar la suba de los costos. No, hoy el sector está recaudando muy poco, se aumentó cuatro veces el GNC, se aumentó cuatro veces la Nasta, se bajó, se volvió a aumentar. Todo esto incide en los gastos y costos que tenemos todos los días para poder circular con nuestras unidades. Esto es claro, así como de distintos sectores han acordado el 27% de las paritarias, nosotros también tenemos que tener la posibilidad de por lo menos sentarnos y a ver de qué forma nos ayudan. Porque esto sería una ayuda, porque siempre nos dan una tarifa social. Al problema de las tarifas y los costos le agregan la situación de la ilegalidad, que debería ser controlada con los recursos del Sutrapa, según afirman, pero que en la práctica no se estarían concretando en forma efectiva. La ilegalidad representaría una competencia desleal que se llevaría parte de los ingresos del sector. Nos sentimos molestos porque realmente le hemos expuesto la situación de los autos ilegales, que vemos todo y sabemos a dónde están y no se controla. Cuando pedimos controles, se controla acá dentro de las cuatro avenidas. A veces ustedes con el caos que tienen por General Paz, con el caos que acá en Plan de Independencia, lo vemos los inspectores controlando los mismos autos que se lo han impresionado hace poco. Entonces no encontramos sentido a esto, de pagar 180 pesos, 200 pesos por cada auto, y que la municipalidad recaude 1.800.000, 1.700.000 y no tenemos respuesta de ninguna forma. Entonces esto es una falta de respeto que hace a los taxistas. Por estas causas a las que se agregarían una serie de problemas administrativos dentro del mismo Sutrapa, los taxistas reanudarían la próxima semana un plan de lucha con cortes y protestas callejeras. Yo creo que la gente tiene que saber, y le pido mil disculpas a la gente, si es que nosotros al no tener una respuesta movilizamos, porque es la única forma de que nos atiendan, o por lo menos que se sepa, de que el intendente Domingo Maya no ha resuelto ninguna situación con respecto a los taxis, desde el momento del 2006 hasta ahora.